Hola a todos, yo soy Marco y aquí os voy a enseñar un poco la muestra de la cancelación activa de ruido que tienen los Sony MDR-1000X que es la primera generación de estos auriculares con cancelación activa de ruido y ya veréis que con los auriculares apagados tiene una cancelación porque ellos de por sí ya aíslan luego con la cancelación de ruido activa cancelan bastante y luego desactivando la cancelación de ruido activa se nota que se oye más que incluso con los auriculares apagados porque usan los micrófonos para captar el ruido ambiente bueno, aquí os dejo con esta pequeña muestra gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, como ya habéis podido apreciar, hay diferencia entre los tres tipos que os he mostrado. Los auriculares apagados, con la cancelación que tienen ellos de por sí, cancelación activa-activada, o sea, con los auriculares encendidos, y con los auriculares encendidos y desactivando la cancelación de ruido, como veis, el sonido ambiente que canta por los micrófonos. Esto es una pequeña muestra, espero que os haya servido de ayuda para saber la cancelación que tienen estos auriculares, que para mí es la mejor que he probado hasta ahora, y aunque no he probado la última generación, sí que creo que es de la mejor cancelación que se puede encontrar en el mercado. Bueno, pues nada, nos vemos. ¡Adiós! Molan los auriculares, son un poco caros, eso sí, pero están chulos. La primera generación de estos, ya los he visto por 180, y quizás es un precio un poco alto, pero si os gusta eso, tener una buena cancelación de ruido, yo creo que es un desembolso que se podría asumir. Bueno, pues nada, que esto ya está, esto ya se ha acabado. Podéis ir a ver otro vídeo, otro canal, a hacer lo que os dé la gana. Ir a casa, salir de casa, lo que sea, ahora, que esto ya está. Adiós. Adiós. Adiós.